A la charla con chino, bien hecho y con alegría A la charla con chino, bien hecho y con alegría A la charla con chino, bien hecho y con alegría Vendiendo la cintura y dice así A la charla con chino, bien hecho y con alegría A la charla con chino, bien hecho y con alegría